¡Suscríbete al canal! Y pues bueno, ya basta de hablar y vamos a ver lo que vamos a instalar esta vez O lo que vamos a ver va a ser esto, miren, miren, miren Vamos a instalar este menú que ven aquí arriba en la parte derecha que se llama mods Pues es para los mods, entonces pues está bien o venga Tenemos aquí dos mods por lo mientras, mod Vamos a habilitar el de visión nocturna Vamos a regresar ¿What? Y creo que está un poco buggeado, se debería de ver todo así Así como esto Pero pues bueno, miren, está bien chido porque pues puedes meter el mod de visión nocturna Y miren, por el momento pues está así, está un poco buggeado pero lo van a actualizar obviamente yo creo Recuerden que está de noche, aunque uno vea de día, está de noche Entonces pues las arañas pues siguen jodiendonos, ¿no? Y pues bueno, así es como se ve este También podemos cambiar aquí en el menú Podemos cambiar los mods Podemos prender el de Grow Reactor Y creo que este no lo vamos a poder usar Porque necesito Bow Mill Necesito un arquero, un arquero, un arquero para probarlo Bueno, este lo que hace es que con toda, con cualquier sapling Este, si le ponemos Bow Mill En lugar de crecer un árbol nos va a crecer un E-Reactor Y eso también está bastante útil Está útil, ¿no? Aunque también pues sería una trampa Todo esto que estoy haciendo en este momento Pero está bastante útil Así que venga, vamos para acá, a ver, a ver Vamos a ver este cabrón Pone que me crasheo Ahora es cuando me llega un creeper por atrás y me mata ¿Me dio huesos? No, me dio huesos ¡Coño! ¡Coño de la mierda! ¡Puta madre! Todavía me mata esta madre No, no, aquí está el razón ¡Quítate, quítate, quítate, vaca! Y pues bueno chicos, como ven, esto está bastante, bastante bien Y otra cosa que también me instalé para que ustedes vean Lo traje ahora mismo Me instalé el mod de comandos Bueno, no es un mod Sino que se instala directamente O sí, ya tengo, ya tengo un bow mill Ya tengo un bow mill Ya tengo un bow mill Ahora sí Vamos a ver el del este Este es el otro mod que tengo instalado y lo tengo activado Con bow mill Cada vez que yo ponga bow mill en esto Va a crecer un ED reactor con cualquier sapling No solo con la de ese tipo, ¿no? Con cualquier sapling nos va a crecer un ED reactor Eso es lo que hace este mod Y pues bueno, también tengo Este lo vamos a apagar Lo vamos a apagar También tengo esto instalado Nos metemos aquí Le damos aquí Y como todos sabemos Tenemos este comando que nos ayuda Help Y esto nos va a dar la lista de comandos que hay en este momento Entonces la damos y tenemos la de diagonal coordenadas y diagonal zip Así que Ahora simplemente cuando estamos aquí, por ejemplo Y queremos habilitar las coordenadas Pues Simplemente con hacer esto Y poner el El S de coordenadas El comando de coordenadas Pues miren Aquí ya nos mandan nuestra SID Ah, perdón, perdón Metí el SID Aquí nos manda nuestra SID También se mete el de coordenadas También me da la X, la Y y la Z Donde estoy yo parado exactamente Y pues eso está bastante bien para Bueno, el de coordenadas No tiene nada de trampa Simplemente da la SID Y las coordenadas Este de comandos Dicen que va a seguir creciendo Que este pues es la primera versión Aquí como ustedes ven En la versión 1.1.0 Que O sea, es la primerita Si acaso han hecho alguna actualización Para que no se crashe y eso Pero La verdad es que Está bastante, bastante bien Este de coordenadas Por lo menos Para que Por ejemplo Encuentro yo un diamante O algo Y ya si Encuentro si unos diamantes No en la mina Y ya les doy la coordenada Para que ustedes puedan checar Y no me digan que me puse las cosas Y así, ¿no? Está bastante bien Y pues nada Para instalar esto Simplemente tenemos que instalar Un repositorio en el SID Eh Se los voy a mostrar Nos salimos Nos vamos aquí A nuestra pantalla principal Y Nos metemos a SID Esto es para instalarlo Es bastante, bastante fácil Esperamos a que cargue Espero que sea rápido Porque no quiero que esto sea muy, muy largo Venga, 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 venga Ya, rapidito Vamos Va a cargar rapidísimo Sí, sí, claro Sí, claro que sí Va a cargar rápido Como siempre El SIDIA Coño Bueno, venga El repositorio que vamos a instalar No sé si algunos ya saben Por si no quieren estar esperando Todos estos pasos Se llama Este SIDIA Punto MyRepoSpace Punto Implosion Eh Se los voy a dejar En la descripción Para los que ya sepan Pues ahí nada más lo instalan Y ahí va a estar todo ¿No? Y bueno Primero que nada Nos vamos aquí Aquí abajo donde dice manejar En el librito Porque siempre aparecemos aquí en SIDIA Nos vamos aquí a manejar Nos vamos a fuentes Nos vamos a editar Agregar Una vez aquí vamos a agregar El repositorio que se llama SIDIA Punto MyRepo Space Punto com Diagonal Este Con I mayúscula Implosión Y la O La última O con un cero Implosión Esta la vamos a agregar Le damos aquí donde dice agregar fuente Yo ya no la voy a agregar Porque ya la tengo agregada Y nos va a agregar esta Y ya aquí va a estar Los mods de visión nocturna El de Grow Reactor Pero ustedes con que instalen Este que está aquí abajo Que se llama Que se llama Este MCP Menu Ese es el menú de los mods Y ya te instala el de El de visión nocturna Y el del Neve Reactor Y si instalamos este Es el de los Comandos Es el de los comandos Para el Minecraft Pocket Edition Por si lo quieren instalar Y tener comandos Y pues bueno Yo creo que eso es todo Soy el Mr.MetaYo Y hasta la próxima Si te gustó el video Like, favoritos Y...